En el marco del 25 aniversario del 2 de abril de 1982, fruto del trabajo de más de un año de esta subsecretaría, hemos hecho un relevamiento de 23 soldados excombatientes de Malvinas que han prestado su testimonio con la hipótesis de que es necesario que la gente, la sociedad, nuestro pueblo, la comunidad, sepa cómo fue las circunstancias propias de la guerra, cómo fue el trato, cuáles fueron las circunstancias que pasaron allí. Y nosotros creemos que gran parte del trato que los profesionales militares, algunos de ellos, dieron a la mayoría de los soldados era el mismo trato que estaban dando al resto de los argentinos en ese momento histórico, dictatorial, es decir, desprecio por la vida, torturas sistemáticas, falta de respeto a la integridad, prisión y estacamiento a mansalva. Entonces, en este contexto, estas declaraciones nos prueban que tenemos el asesinato de un soldado correntino por parte de un suboficial, alejado de toda escena bélica exclusivamente por una cuestión personal. Tenemos la muerte de cuatro soldados, tres de ellos correntinos de hambre en distintos lugares de la isla. Tenemos registrados más de una docena de casos de estaqueamientos, es decir, personas amarradas, sobre la turba húmeda, semidesnudas, descalzas, sin abrigos, dejados durante varias horas en el rigor de las islas climáticas de las Islas Malvinas, solo por cuestiones que generalmente tenían que ver con que la desesperación del hambre llevaba a alguno de los soldados a carnear una de las tantas ovejas que pastaban por allí y ante esa circunstancia la represión era el estaqueamiento. En ningún caso el estaqueamiento fue por insubordinación, por cobardía frente al enemigo, por negarse a pelear. Todos los hechos fueron incluso alejados del escenario bélico. Nosotros registramos además un caso de una persona que fue estaqueada en el Liceo Militar General Roca en Comodoro Rivadavia, antes de viajar a Malvinas, donde no se podía alegar que estuviera el enemigo cerca o que no había calabozos o que no había prisiones militares para alojar a una persona que hubiera cometido algún acto grave. Entonces, en este contexto, si bien el objetivo del trabajo es estar marcado en la política de memoria, verdad y justicia, en la que se encuentra trabajando activamente todo el Estado Nacional, se desprenden algunas cuestiones que no son propias de violación a los derechos humanos, pero que creemos que a las propias Fuerzas Armadas le importa y le va a ser valioso conocer. Por ejemplo, las internas interfuerzas tan claramente padecidas por los soldados, el caso de un avión argentino que venía de una acción contra naves inglesas que fue abatido por un grupo de artillería argentino por impericia, por absoluto abandono del lugar de combate por parte de los suboficiales, que abandonaron ese lugar dejando sin instrucciones al personal que estaba en el grupo de artillería, cuestiones groseras como absoluta falta de capacidad para conducir el escenario bélico. Entonces esto, que no son cuestiones vinculadas con la violación de derechos humanos, pero creemos que sí que le importa a la sociedad saber que hasta ese momento tenía unas Fuerzas Armadas con esas características que trabajaban su trabajo de esta manera y de qué manera impactaban a la comunidad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es presentando en este momento estas conclusiones al Gobierno Nacional, presentando un avance a la comunidad y anunciando que estamos en la etapa final del documental que va a tratar de resumir para toda la población 10 horas de filmaciones en el que se expresan todo este tipo de barbaridades que hemos escuchado durante casi un año de trabajo conjunto entre el Centro de Soldados Excombatientes de Malvinas y esta subsecretaría. ¿Por qué esto se recién da a conocer públicamente estos últimos años? Esto se dio a partir de la misma voluntad de nuestros camaradas que a pesar del año, de los años que pasaron, tomaron esta decisión. Nosotros un poco lo que vemos que se produce a partir de la película Iluminados por el Fuego, un crack en nuestros camaradas, esa ansia de contar también lo que a ellos les sucedió. Y a partir de un trabajo que se comenzó hace ya bastante tiempo con la Secretaría de Derecho Humano de la provincia que nosotros destacamos mucho porque es la primera vez que desde un Estado, en este caso provincial, se asume esa responsabilidad de realizar este tipo de tarea. Y que bienvenido sea 25 años en esto que siempre decimos mantener viva la memoria de Malvinas, pero siempre buscando la verdad y la justicia. Que si bien que haya condenas, si no hay una condena jurídica, que haya una condena social, porque entendemos que estos hechos aberrantes que ocurrieron a jóvenes de 18, 19 años fue producto también de una política que venía de años atrás de la dictadura militar. Es decir, Malvinas no está separado de lo que fue la dictadura militar y entendemos que el Estado Nacional también es importante que asuma esta responsabilidad, este trabajo, que haya una investigación y que se convoque a los demás combatientes del país a dar cuenta de sus testimonios en esto de que creemos que va a ser, por un lado, un homenaje a los familiares de los caídos, a nuestros hermanos caídos, y a esos más de 450 compañeros que no soportaron tanta desidia en estos años y que se suicidaron. Gracias.